Hola, soy Ángeles Carrion, secretaria técnica de RIPESLAC, la red intercontinental para la promoción de la economía solidaria en América Latina y el Caribe. Nosotros consideramos que la red somos todas las organizaciones que trabajamos por promover la economía solidaria y la importancia que tiene es porque es un ente articulador y es lo que hace falta para proponer una alternativa al sistema capitalista que no está poniendo en el centro la vida sino el dinero. Entonces la economía solidaria necesita articularse, todas las prácticas en todas sus diversidades necesitan estar articuladas y RIPESLAC nos da esa posibilidad. Hoy nos estamos encontrando para poder compartir y fortalecer las prácticas que ya estamos realizando en los diferentes territorios resistiendo desde la soberanía alimentaria, el consumo responsable, las finanzas solidarias, la educación alternativa, que la gente pueda conocer que existe un mundo de prácticas solidarias y que no estamos solos. Los desafíos que tenemos es seguir sensibilizando, que nuestras prácticas también se sigan difundiendo, comunicando, porque hay mucha riqueza en las organizaciones pero nos falta mucho todavía por comunicar. Mi mensaje es de agradecimiento a las organizaciones que están construyendo y que juntas podemos demostrar que existe la economía solidaria.